Monarcas Morelia desaparece para dar paso al Mazaclan FC, decisión administrativa decidida por Grupo Salinas y el gobierno de Mazaclan Sinaloa de Quirinordaz. Sin contar la participación virtual del club Monarcas en la E-Liga, conoceremos cómo fue el último partido oficial de Monarcas Morelia en primera división del fútbol mexicano. El torneo clausura 2020 se suspendió después de la jornada 10 debido a la pandemia del COVID-19. Algunos partidos al final se jugaron a puerta cerrada, pero el último partido de Monarcas Morelia como equipo de la Liga MX se jugó el viernes botanero del 13 de marzo del 2020, siendo locales en su estadio Morelos a las 9 de la noche con una asistencia de más de 17.000 aficionados, se enfrentaron a los Gallos Blancos del Querétaro. Morelia estaba en el lugar noveno y peleando puestos de liguilla, mientras que los Gallos estaban en el lugar 12, pero si les ganaba la monarquía, pudo llegar a ser cuarto lugar general. Los cambios administrativos y deportivos ya se hacían notar en el equipo plumero, pues ya estaba en manos del grupo caliente, también dueño de Cholos de Tijuana y Dorados de Sinaloa, mientras que Monarcas mantenía el buen ritmo que tenían desde la temporada pasada en donde llegaron a semifinales jugando en contra de las poderosísimas águilas de la América. En la narración por el canal de Azteca 7 se tenía Zague, David Medrano, Carlos Guerrero y Gerardo Melini. Durante gran parte del primer tiempo se notaba el control del balón y llegadas importantes por parte de los locales. La posibilidad Rodríguez en el recorte, Martín volviendo a meter el servicio, rebota de cabeza, pelota desviada. Por sorpresa de Aldo Rocha para el Shaggy Martínez, millar el impacto. De muy buena forma con el Shaggy se vendrá el centro, centro del Shaggy. Pelota señoras y señores, atención con Cándido la espera, Aristegueta, el recorte es bueno, el centro remate. Cándido Ramírez, el segundo delantero. Viene Villafañez dentro del área, se quita Villabundo Villafañez, el servicio flotadito en agua, el pan, labores, defensa. Rodríguez, Villar, acá viene Cándido. Y no fue hasta en la parte final donde le cometen una falta dentro del área del Chispa Belarde, marcado y checado en el VAR como penal por el árbitro Abadona y Escobedo. ¿Sabes qué podría ser? ¡Alguna jugada previa! ¡Alguna jugada previa! ¡Ay, Dios mío! ¡Alguna jugada previa! ¡Es lo único que yo podría entender! ¡Alguna jugada previa! ¿Qué jugada? A ver, Guadalupe. Sí, ¿alguna falta previa? A ver. Con AT&T, el amor por el fútbol debe continuar. Tus datos también. Disfruta el doble de gigas. Más giga extra para YouTube. Ven ya a tu tienda AT&T. Van a marcar esto como falta. ¿Cuál es? ¡Eso es lo que están viendo! ¡Qué falta! ¡Qué falta de Niketo! ¡No hombre! ¿Dónde es la falta? ¡No hay! ¡Por supuesto que no hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No se trata! El VAR dice que hay... ¡Penalty! Aldo Rocha tira y anota el primer gol para Monarcas al minuto 43 del primer tiempo, dando ventaja antes de irse al descanso para los michoacanos a pesar de tener otras dos oportunidades de aumentar la ventaja. ¡De Monarcas! ¡Fuzgan a abrir con el chispa! ¡Se viene el segundo de Monarcas! ¡El centro! ¡No! El movimiento del Shaggy, el centro. ¡Se viene el segundo! ¡Cándido! ¡Le pegó horrible contra remate del chispa! ¡Otra vez la tuvo Cándido y perdona! ¡Le pegó mal, Sanito! ¡Vale! Con el arco abierto le pegó mal, Guadalupe. Pero al minuto 51 llega otro polémico penal por contacto de defensas queretanos hacia Aristegueta, siendo marcado como penal y Aldo Rocha vuelve a tirar para anotar el segundo tanto para Morelia y claro, después del gol, un aficionado nos regala otro momento sublime del Morelia a verse. A ver, lo van jalando. Aquí lo veo, aquí lo veo, aquí no veo, aquí no veo, aquí no hay penal, no hay penal. Esta sí la tienen que ir a checar. No hay penal. Esta sí la tienen que ir a checar. Tendrán que ir a checar. Y si hay falta... En todo caso afuera, ¿eh? O una falta de Aristegueta sobre Velázquez en algún momento. ¿Ahora afuera? Aquí no hay falta. Afuera. Aquí no hay falta. Hay un pequeño jalón de Vázquez. Ahí van los dos, mira. Aquí van forcejeando los dos. Aquí van forcejeando los dos. En esta jugada, Cárdena, con el brazo izquierdo, lo jala. Vendrá de nueva cuenta, pierna derecha. Viene Aldo Rocha. Gol. De Monarca. Fútbol en tus manos, Terzel. Las redes se mueven, señoras y señores. Al 52, Aldo Rocha. Este lo quiero en Selección Mexicana. Quinto gol en el torneo. Pero Adonai no puede pitar los partidos de Zumpo. No, no, no. Yo quería ver Rocha. Yo pensé que quería. Dije, no. Sí, verdad. Esa pareja es buena. Adonai pitando penales. Pero bueno, no me parece que sea culpa de Adonai. La verdad, no entiendo la terquedad de don Arturo Bricio y de Arturo Ángeles de poner a pitar a este muchacho cuando siempre pasa lo mismo. Ahí tiró de esquina. El cobro de Arellano. No alcanza 32 años. Acá viene el cobro. Va bajando la pelota. Remate. Siete minutos después bastaron para que después de un centro por parte de Cándido Ramírez por el lado izquierdo y el remate en el centro, el área de Martín Rodríguez, le dan a Monarcas el tercer gol a su cuenta. Así es, amigos latinos. Monarcas Morelia está ganando en su cancha y con su gente a los gallos blancos de caliente. Gol de Monarcas. Fútbol en tus manos tercer. Qué jugada. Qué bello gol. Las redes se mueven al 58. Señoras y señores, todo lo hizo bien Monarcas. Qué jugada de Cándido. Y cómo define Martín Rodríguez. Vean el autopase. Ya observaron a Rodríguez. Va cerrando. Remate adentro. Monarcas 3. El gallo 0. Qué bien Cándido. Cómo dimensiona por afuera. Pedro Osorio Garay. Se quisieron avivar. Ya estaban chupando en el vestidor de Monarcas con la... Jonathan Suárez. Trae el número 19. Atención. Hago el pan. Después Arellano. Tranquilo, seguido. Tranquilo, tranquilo. Chihuahua. Como perro en jales. Para ver que se podía trascender o no. Exactamente. Suárez que alcanza a puntear y va a ganar la pelota. Acá está Jonathan Suárez. Los intentos de llegar al área de Monarcas por parte de Querétaro y Ariel Managüelpan no fueron suficientes. Contando después que en el minuto 74 Velázquez comete una falta algo dura y esto provoca su segunda tarjeta amarilla y siendo expulsado. Adiós. Va Velázquez, señoras y señores, por si algo le faltaba al Querétaro. Se van a quedar con un hombre. Vean a más el patín que le está metiendo. Ya para rematar el marcador, el Shaggy Martínez, jugador ya muy querido por parte de la afición purépecha, anota el que sería el último gol de Monarcas Morelia como equipo de primera división. El árbitro no agregó más minutos extras y dando por terminado al minuto 90 el partido. Así se despide el Monarcas Morelia como franquicia de Liga MX goleando 4 a 0 al querido. Así que solo nos queda decir, gracias Monarcas Morelia por todos esos partidos que nos hicieron pasar un buen rato futbolero. Que a pesar de tener un solo título de Liga MX, tu permanencia en la primera división logró hacer historia para el fútbol mexicano. Muchos momentos graciosos pasaron en cualquier juego tuyo como el último suspenso de salvarse del descenso deportivo por un gol de último minuto. Solo queda decir gracias a Salinas Pliego y a TV Azteca por matar a un equipo con historia y afición local admirable. Esperemos que esta franquicia pueda regresar en un futuro próximo para que Michoacán siga con la fiesta de un partido de fútbol en primera división.